Muy bien, estamos con la entrevista, lo decíamos, son las 21 horas con 39 minutos. Está con nosotros el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, es un gusto, buenas noches. Buenas noches, bien, saludar siempre a nuestros hermanos de Bolivia. Ministro, ¿qué tenemos para este sábado? ¿Cómo está la expectativa? Creemos que se ha superado también esto de los 70 kilómetros, estamos por más de los 200. A ver, coméntanos los detalles. Sí, es una preocupación, en primer lugar, no es fácil movilizar, disponer las banderas desde Ururo, de Casco Minero, hacia la Ciudad de La Paz, en este caso la Ciudad de Alto, al lugar de Apacheta, son 210 kilómetros, un poco menos, un poco más. Y era más antes hasta municipio de Calamarca, Calamarca, desde Caracollo, Calamarca. Pero había muchas banderas, ¿no? Y hemos decidido que podía ser ya desde Plaza de Casco Minero, de la Ciudad de Ururo, hacia la Ciudad de Alto. Y claro, había suficiente bandera, pero aún ahora falta bandera. No mucho, pero no creo que vamos a decir que no sea hasta allá, sino que vamos a cumplir que va a ser hasta Casco Minero, hasta Apacheta, hasta la Ciudad de Alto, ingreso a la Ciudad de Alto. Son 210 kilómetros, más o menos. Entonces, en primer lugar, yo quisiera que en la Ciudad de La Paz, Ciudad de La Paz, Ciudad de Alto, nos pudieran ayudar con dos banderas, con tres banderas, con una bandera, hasta el día de mañana, hasta las 8 de la noche. Porque ya a las 10, media noche, vamos a trasladar las banderas ya, ¿no? Entonces, no pueden traer al día siguiente porque todo va a estar medido. Si es que falta, tal vez podemos colocar en algún lugar, pero mejor es que mañana hasta 8 de la noche nos hagan llegar la bandera. Mejor sería de día para que nos entren. Es último día, ¿no? Y el sábado vamos a estar a las 5 de la mañana ya, ¿no? Tendidas las banderas, ¿no? Porque no debe faltar ni un pedazo, ¿no? Entonces, hasta las 8 ya tenemos que juntar las banderas, ¿no? Porque juntar desde Casco Minero de Oruro hacia, hasta Apachetas, son 210 kilómetros, es difícil, complicado. En algunos lugares puede que falte bandera, en algunos lugares puede que sobre la bandera. Movilizar 210 kilómetros es muy complicado. Por eso ya vamos a trasladar el día sábado a las 5 de la mañana. ¿Cómo está la delegación, o sea, lo que corresponde a la Ciudad de La Paz? Es complicado, aunque nosotros somos de La Paz, pero en algunos lugares es vacía, no hay poblaciones, ¿no? La Paz tiene que atender desde Panduro, Vila Vila, es el límite entre Oruro y La Paz, ¿no? Son 130 kilómetros, ¿no? Hacia Apacheta. Ese trayecto tenemos que nosotros cubrir con la gente, ¿no? Que tiene que ir a flamear, no flamear, no, ondear la bandera, ¿no? Ondear la bandera, ¿no? Y necesitamos, total, 210, más o menos, 100 mil personas. Desde Casco Minero hacia Apacheta, más o menos, ¿no? Puede ser un poco más o un poco menos, ¿no? Necesitamos 100 mil personas. En algunos lugares no hay comunidades. Los que hay poblaciones urbanas y poblaciones rurales van a salir sobre la doble vía, ¿no? En la vía que se va a extenderse la bandera, van a salir. Se están organizándose por lugares, por kilómetros, pero en otros lugares no hay gente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir a apoyarnos, estamos apoyando con los funcionarios públicos, el ejército, las fuerzas más o menos, pero la ciudadanía quisiera que nos ayude ahí. Yo diría que la ciudad de La Paz, los jóvenes, instituciones, ¿no? Salgamos por lo menos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana de la ciudad de La Paz para llegar hasta, puede ser a Patacamaya, Sikasika, Panduro, Conani, y toda esa región para que podamos ayudar a ondear la bandera, ¿no? Entonces, porque vamos a cortar desde las 5 de la mañana la otra vía, ¿no? Y una vía nomás va a estar habilitada para que transiten las movilidades públicas y privadas, ¿no? Entonces es mejor, para no sufrir trancadera, salirse más temprano a las 6 de la mañana desde la ciudad de La Paz, desde la ciudad de La Paz, para que nos ayude o ayudemos a Bolivia, ¿no? Para ondear las banderas, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Uno es un poco más de bandera, quisiera que nos traigan, ¿no? Y otro es que también el día sábado vayamos a ondear la bandera, ¿no? Y va a ser bonito, ¿no? Va a ser hermoso, ¿no? Por lo menos hasta 2 de la tarde vamos a estar ahí y ahí tenemos la libertad de festejar, bailar, comer, ¿no? Todo ese día y podríamos retornar más tarde, ¿no? Ahí a tomar en cuenta también estos detalles. Ministro, de hecho, en La Paz se ha visto la participación de estudiantes, de organizaciones, las familias también pueden hacerlo, grupos de instituciones, lo repito, si se suman y muestran aquello. Entonces tienen hasta el día de mañana para sumarse. Hasta 8 de la noche, más o menos. Y pueden trasladarse también hasta el lugar, ¿no? Quienes quieran participar de aquello. Yo quiero agradecer a algunos niños que han traído una banderita con su profesora, no recuerdo de qué colegio. Algunas personas individuales, ¿no? Vienen entre tres, dice yo. Nosotros los tres hemos aportado, hemos traído tres banderitas, ¿no? Y otros traen una sola bandera, otros dicen que vamos a entregar 10 banderas mañana. Bien, ¿no? Así están entregando las instituciones. Y queremos agradecer a ellos de corazón, ¿no? Que aportan la bandera. Si no fueran ellos, no hubiéramos llegado hasta la Ciudad del Alto, ¿no? Sino que nos hubiéramos quedado hasta Calamarca, ¿no? Nos ha sobrado banderas, por eso nos hemos animado que sea desde Ciudad del Alto de Apacheta, ¿no? Y nos faltan unos cuantos, ¿no? Y los que no han traído banderas, invitamos a participar en el trayecto, ¿no? No, no necesitamos banderas, sino que su mano, su presencia, su alegría, ¿no? El día sábado que salgan a las seis de la mañana. Durante ese trayecto desde Apacheta hasta Vila Vila, hacia Panduro, ¿no? Eso necesitamos la participación de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos mayores. Ministro, mire, lo importante dentro de esto es dar un mensaje. Un mensaje, me imagino, a la comunidad internacional, a quienes nos van a ver, más allá de la delegación que vaya a llegar también por el tema de los recorrines y toda la expectativa por que se invitó, incluso se han acreditado, tenemos entendido a la misma prensa internacional. Hay un mensaje del pueblo boliviano en esta actividad. Los bolivianos, las bolivianas, niños, ¿no? Ancianos, todos, todos, ¿no? El mar nos une, ¿no? Es una, cuando esta mañana nosotros hemos hecho primera muestra de este lugar de inicio de la ciudad del Alto, en la lluvia mismo esta mañana, ¿no? A las seis de la mañana estábamos otros a las cinco de la mañana. Ves la bandera, sientes que es como si estarías con el mar, es como si estarías en la costa, ¿no? Y esa alegría, el sentimiento, ¿no? Es una alegría también una preocupación grande, ¿no? Entonces, sobre todo, ahí te olvidas de todo, ¿no? Sino que lo más importante es nuestro mar y se unen todos, ¿no? Y por eso decimos, el mar nos une, a todos, todos, ¿no? Todos, aquí no hay diferencias ni de ninguna naturaleza. Y eso sentimos nosotros, ¿no? No hay esa diferencia de nada, ¿no? Ahí todos miramos el mar, ¿no? Deseamos que ya más pronto quisiéramos tener el mar. Eso es un elemento. Otro elemento es que como patria, como Bolivia, ¿no? Tenemos que apoyar esto. ¿Cómo apoyarla? Todos los bolivianos, bolivianos. Es entregando una banderita, ¿no? Y otro es estar presente ahí, ¿no? Que tengamos, ¿no? Esa energía, esa fuerza, ese amor a la patria, amor a nuestra salida con soberanía al mar, ¿no? Y eso es lo que vamos a manifestar el día sábado. Ministro, ¿cómo va a ser la organización? ¿Dónde empieza? O sea, sabemos, por ejemplo, que va a haber una ceremonia, una misa, ceremonia interreligiosa a las 8 de la mañana, si no me equivoco. ¿Cuál es el despliegue que se va a tener este sábado? A las 5 de la mañana en sus lugares, ¿no? Ya está dividido, ya está distribuido en los lugares. Por sectores. Por departamentos, por provincia, por municipios está distribuido. Tiene que estar a las 5 de la mañana con su bandera. Mejor mañana, en la noche, ¿no? Y vamos a preparar 8 de la mañana. Ya tiene que estar casi la bandera, todo, desde Ururo hacia Apacheco. Los 210 kilómetros. El presidente va a dar inicio en Caracollo. Van a estar autoridades internacionales, embajadores, la ceremonia interreligiosa, música. No va a hablar el presidente. Va a dar inicio a juntar las banderas, porque las banderas van a estar separadas, separadas, van a estar extendidas. Y a partir de ese momento, juntamos las banderas. Hasta 9 de la mañana. 9 de la mañana sabemos qué lugar falta y qué lugar sobra banderas, para llevar a los extremos, ¿no? Porque venir a ver, por ejemplo, de Panduro hacia Apacheta, casi son más de 100 kilómetros, ¿no? Y tienes que venir en la movilidad trayendo las banderas para donde el lugar que falta, ¿no? O desde la falta tienes que ir a otro lado, mover. No es llevar de un lugar, sino que tienes que... Una sola vía va a estar habilitado. Tienes que correr con la movilidad para llegar, ¿no? Y eso tiene que estar hasta las 10 de la mañana. Todas las banderas tienen que ser unidas, ¿no? Entonces, el presidente a las 8 de la mañana, desde Caracollo, da orden con un programa especial, ¿no? Para que podemos ya comenzar a unir las banderas. A las 10 ya está concluido todo. Y ya esperamos que se inicie, ¿no? Y dos en punto cantamos himno nacional desde Apacheta, ¿no? A la cabeza del presidente. ¿Eso es en todo el país también? En todo el país. ¿Es el himno nacional? Sí, a las 12 en punto. Ojalá que podamos entrar en cadena con todos los medios de comunicación. Los que no han podido venir a ese... agarrar la bandera, ondear la bandera, pueden quedarse en las plazas. Y sale la bandera. O ondear la bandera, o estar agarrada la bandera chiquitita o grande, bandera marítima. Todos tenemos que cantar himno nacional. Las cuatro estrofas. Habla el presidente, yo creo que unos 10, 5 minutos, ¿no? Y cantamos todos también a nivel nacional la marcha marítima. Una vez que concluya la marcha marítima, comienza el presidente con otras autoridades, con los medios internacionales, medios locales, a verificar y ver todo el trayecto hacia Caracol. Mejor ir hasta Plaza Minero de Oruro. Ahí llegamos, ¿no? Ahí va a haber un acto principal, también un acto... Sí, va a haber, ¿no? A las dos de la tarde, por ahí, hasta una hora, dos horas. Y a partir de dos de la tarde y media, por ahí, vamos a recoger la bandera ya. Todos doblan. Deben recoger cada... Separando 25, 250 metros, ¿no? Para que sea manejable. Recogen toda la bandera, entregamos a las Fuerzas Armadas. Simbólicamente van a entregar en Oruro al presidente. Ese va a ser, más o menos, el acto principal. Ahí se tiene. Se ha mencionado, por ejemplo, teníamos entendido, de que esto se guarda, se entrega también a la Armada, y toda la bandera en sí, que podría pesarnos de 64 toneladas de bandera. Así se está estimando. Sí, más o menos 75 toneladas. 75 toneladas. Están llegando algunas banderas. Mira, están saliendo de Tarija, en bolquetas, en camión, están trayendo. Otros en avión, un poquito, traen. Pero sobre todo están saliendo en vehículos toneladas, ¿no? Y va a ser 75 toneladas. Eso lo vamos a tener como patrimonio, no de Bolivia relacionada al tema marítimo. Es un histórico hecho que nos va a unir. Nunca hemos pensado llegar a 210 kilómetros. Hay sobrevuelo. Hay sobrevuelo, sí, de los, va a estar presidente, los medios internacionales, medios locales, nacionales, van a estar en ese trayecto volando, desde Apacheta hacia, hasta Urula, hasta el final, ¿no? Ese es el acto que vamos a tener el día sábado, ¿no? Ahora, esta es como una previa también, considerando que tenemos a partir del 19 de marzo, la fase de legatos orales, esta parte importante, que también con eso se cierra, ¿no? Este proceso de la Corte Internacional, que ha sido interpuesta por Bolivia. Es como mostrar también un acto previo a aquello que vamos a tener en cuestión de semanas, nada más, en La Haya. Más o menos a ocho días, ¿no? A ocho días que va a comenzar la fase oral, ¿no? En la Corte Internacional de Justicia. Nosotros, para ese día, tenemos que estar preparados a las cinco de la mañana haciendo vigilia, ¿no? Desde las cinco de la mañana en las plazas principales, con nuestra bandera marítima, cantando en la marcha marítima, ¿no? O cantando, entonando, mejor diría, el himno nacional, ¿no? Y va a estar así. Esa es una forma de apoyar desde acá, desde Bolivia. Entonces, todo el mes de marzo tenemos distintas actividades, ¿no? Con temas marítimos. Eso es lo muy lindo que sentimos en el alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pensamos tener siempre en nuestro mar, ¿no? Salida con soberanía. Sin duda alguna. Para ir cerrando la entrevista también, ministro, las personas pueden sumarse. Lo importante dentro de todo esto es precisamente aquello que hemos dicho al inicio de la entrevista, ¿no? La unidad de los bolivianos en una causa que consideramos tan justa y que se lo hace a través de este tipo de iniciativas. Una bandera, la bandera más larga del mundo, sin duda alguna, y lo que se busca es el éxito de la misma. Es hermoso cuando ves, inicialmente no pensábamos así, ¿qué va a ser? Pero lo sientes, lo sientes, que es hermoso agarrar la bandera y sientes, ¿no? Y quisiera que vengan los niños, nuestros hermanos, los profesores, las instituciones, ¿no? Agarrar la bandera, ondear la bandera y traer mañana también una bandera o dos banderitas. Ayudemos a nuestra patria, ¿no? Y eso lo invitamos, ¿no? Y vengan, tráiganse comida ese día, ¿no? Un comidita para comer en ese trayecto. Va a ser hermoso comer. Va a haber distintos lugares, música, música autóctona, ¿no? También otra clase de música. En ese trayecto podemos bailar y después de ondear la bandera podemos comer su meriendita. Tráiganse su tapito o algo cocinadito para comer con la familia después de agarrar la bandera. Y retornar más tarde. Como días del campo, como un viaje más. Como ir a saludar a nuestro mar. Va a ser ese día, va a ser hermoso. Vengan, participen, hermanos y hermanas. Gracias, ministra. Ha sido un gusto y vamos a estar además mostrando también nosotros, como había la televisión, con una transmisión y cinco puntos, cinco unidades móviles para poder mostrar precisamente este despliegue que se tiene por este denominado banderazo que une a los bolivianos. Gracias, ministra. Ha sido un gusto. Buenas noches. No, muchas gracias. Saluda siempre que participen. En el día sábado. Claro que sí. Son las 21 horas con 55 minutos. Vamos a una pausa. En instantes, retornamos.